Hoy en Farmacius.com os presentamos Dermatix Gel. Dermatix es un gel de silicona pensado para la prevención y el tratamiento de las cicatrices y es muy cómodo de aplicar por ser incoloro e indoloro. Una cicatriz es una lesión de la piel que aparece después del proceso de curación de una herida y que pueden ser de diferentes tipos, siendo las más comunes las cicatrices rosadas que suelen llevar asociado una mayor vergadez de la piel en la zona afectada y las cicatrices queloides o hipertróficas donde aparece tejido cicatricial adicional y conllevan un engrosamiento de la piel. En muchas ocasiones la formación de una cicatriz puede presentarse acompañada de la aparición de picor o dolor. Dermatix es un gel a base de silicona que está recomendado para tratar y reparar cicatrices, ya sean debidas a una lesión, por una quemadura o tras una intervención quirúrgica, consiguiendo aplanar y suavizar la cicatriz de forma que tenga una mejor apariencia, reduciendo su visibilidad e incluso mejorando la sensación de dolor y picor. El modo de empleo es muy sencillo. Limpia y seca bien tu piel antes de la aplicación, usando para ello una toalla o paño suave, sin frotar la piel a ligeros toquecitos. Realiza una aplicación con Dermatix por la mañana y otra por la noche. Este gel se debe usar sobre una herida una vez esté cerrada y en caso de haber sido necesario el uso de puntos de sutura, se recomienda usar tras la retirada de los puntos. Recuerda que Dermatix no puede emplearse en heridas abiertas, mucosas ni en la zona de los ojos o genitales. Dermatix gel está indicado para niños, adultos y personas mayores. Y en caso de estar embarazada, consulta a tu médico. Utilizando Dermatix gel de forma continuada nos ayuda a mejorar la apariencia de la cicatriz, suavizándola y reduciendo las molestias asociadas, como el dolor o el picor. Los resultados empiezan a ser visibles a partir de la cuarta o quinta semana de uso, siendo la mejora significativa a partir de los ocho semanas de uso continuar. Y recuerda que si quieres comprar Dermatix gel está disponible en pharmacies.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!